Música Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí por el canal otra vez Y nos estamos en martes, jugando una partidita de Call of Duty Empezando bien la semana, el segundo día que nos queda Elimino a los enemigos Vamos allá, pues estamos en una partidita de duelo por equipos En normal, en modo normal, es decir, con el mapita Y me apetecía el otro día, estaba ya un poco harto de jugar tanto al FIFA Y seguir las mismas reviews y tal Así que dije, vamos a subir un vídeo de Call of Duty Y bueno chicos, que para decir que mi equipo no era una gran ayuda para el propio duelo Pero bueno, unas bajitas Aquí por ejemplo tenemos el vandalismo, mata a un jugador destruyendo Me parece que hemos destruido alguna torreta, alguna máquina suya Creo, creo, creo Y aquí toma cuchillazo que nos hemos ganado Así que nada, vamos a por las máximas bajas posibles que podamos obtener O por aquí, que siempre suele estar uno Míralo, se me escapó A la derecha, lo he perdido Vale, 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 esto está petado Esto está petado Vale, vamos a seguir Vamos a subir, te pido por la espalda Pilladito, más que puntitos Continuamos saltando Vamos a ver, vamos a ver Vale, el equipo está a la izquierda O sea que el respawn del enemigo tiene que estar por aquí Y ojo, ahí hay uno Lo pillamos Muerto Cuidado que por aquí va a haber más Me lo quitaron Cuidado, cuidado, cuidado Vale, cae la segunda Tenemos el UAV Y ahí caemos por la espalda, joder Bueno chicos, tenemos el UAV Con algo podemos empezar Podemos tener ahí A ver, atención Creo estar en medio de un campo de minas Vale, vale, vale Ya matando a los enemigos con el UAV Ya tenemos más venta La asistencia UAV Seguimos 30 Y ojo Que deben estar escondidos Porque no los veo Vamos a ver Hola amigo ¿Qué tal está todo? Cuchillazo ¿Qué tal has ganado? Bien, bien Vale, vale Dos campeando en su base Que han caído Y cuidadito Que por aquí puede haber alguno más Vale, vale, vale De nuevo están por otra parte Cuidado ahí El del puente Vale, tenemos tres Otro UAV Que nos hemos sacado Maniobrarse Basivas Con 625 bajas Con esquivar Con la habilidad del exo Así que perfecto Vamos a ver En un momento tenemos una UAV Que sacó un compañero Nuestro UAV está en línea Pues va a estar a la izquierda Nos la jugamos Nos la jugamos Ojo Me jodas Campero, tío Ahí lo teníais En la cornisa de la puerta Bueno, vamos allá Más 10 De asistencia Te voy a pillar Te voy a pillar Me lo quitaron Joder Y paso el primer problema Que va a estar el campero Otro que cae Vengador Ojo, ojo Están muy solicitados Y me pillan saltando A ver Bueno, vamos allá Está entretenida esta partida Me está gustando Esto duro por equipos Y esta pista No es una de las que más me gusten Del Call of Duty Advanced Warfare Pero bueno Parece que está funcionando La cosa Ojo el salto Bien Más 110 He intentado cuchillarlo No me ha dado tiempo Bueno, subimos de nivel Estamos en el nivel 34 Del tercer prestigio También chicos Me apetecía decir Que Si me voy motivando Perdón Si me voy motivando Subiendo hasta series De Call of Duty También podría Llegar a un punto De, no sé Un Master of Prestige Es decir Un camino al Al maestro de prestigio Es decir Completando todos los niveles Pero bueno Es trabajo Es trabajo El conseguir todos estos niveles De prestigio Pero poco a poco Bajita tras bajita Van cayendo Y bueno chicos Aquí estamos en el tercer prestigio O sea que No es que Que tampoco Vemos mal empiece Vamos a ver Vamos a ver Que te veo por ahí Que te veo Que te veo Joder Joder como baila Cazado al compañero Macho De esos endos que iban Bueno vamos Líderes en el En el equipo Vamos ganando Por 10 puntitos 37, 38, 27 Ahora mismo Ahora nos acaban de empatar Muerte Vamos a hacer Vamos a ver Aquí arriba A ver Vale 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 Ojo Que no me Que no me Joder Y lo mato Con la visión De rayos X Matando A través de objetos Hostia Dios Foy ahí Venga Más perforación Que nos da Ni en la cabeza O el ejército Dentro de la regla Vale Que pillo ahí Joder Joder También me va a caer Vale A ver Si me voy a esconder Mmm Me gusta escaparse Y me pillan Seguro Alguno que estaba Por ahí A lo lejos Venga Vamos allá 46, 34 Ganamos Ganamos Sacamos ventaja Al equipo Derecha Van a venir De frente Yo creo que van a ir de frente Y Vale Vamos por aquí A ver Ojo detrás Si os detengo Vale Matamos a ese Matarrell Le quitamos sus bajas Ganamos Lo que está Gampeando Nos siguen por detrás Nos siguen por detrás Y le vamos a despistar A ver ¿Me estás metido amigo? Ahora subí de arriba Y Se ha cazado Y otro Wow Bérrico Vale Vale Vamos allá De momento Han sacado el equipo Uno No sé cómo no estar aquí A la derecha Sí, sí, sí Nos siguen De hecho Se me ha escapado Me lo han quitado Cuidado por aquí Vamos a ver Vamos a ver Venga Sacamos el UAV Que empiezan a matar el equipo Ojo Vale, vale Despejado por ahí Ahí los veo A la derecha Y va Marcado en la cabeza Más 10 asistencia Bien Tenías que caer Estaba claro, tío Vale Cuidado por aquí Que suele haber mucho Campeando En las esquinas Venga, venga, venga Tenemos otra torreta Una torretita Vamos a ver Donde la podemos colocar Un del equipo Matando Ah Ah La munición Joder Teníamos ya el Warper Casi Casi, casi, casi Bueno No pasa nada A ver Donde podemos colocar Esta torreta Vamos a ver No sé Igual la pongo en medio Aquí, eh Que no voy a dudar nada Ojo Vale Y gírala, ¿no? Compañero Has caído, has caído Y Bien, bien Ni tiempo a cargarse A cargarse mi torreta Perfecto Recargamos Vamos allá Estamos ganando Nunca me ha dado la opción De usarla manualmente La torreta La visión de la De la propia Ojo, que la han destrozado Hay una guililla por ahí Aparecido Aparecido Tú has sido el que te la has cargado, ¿no? Muere Pues muere Vamos a ver 80-50 Está claro que estamos dominando la partida Está claro Vamos a ver Otra vez ¿Estáis por esta zona? Mmm Los tengo vigilados, eh Están muy repartidos por ahí Ojo, se va a caer Crocazo Sacamos otro OV No sé cuántos llevo ya Pero vaya Toda la partida llena de OVs Otro matarrayes Que nos hemos hecho Y una venganza Puntitos dobles Ricos Que ricos Te voy a pillar Caíste Caíste No intentes bailar Porque has caído Vamos a ver Bien, bien, bien Equipo Vamos a ver Ojo Ojo, ojo Que polla ha tenido Te jodas, tío Tenías que caer Y un sanguinario rico Que nos hemos hecho Tenemos otra torreta Señoras y señores Otra torretita Un aguafiestas Que nos hemos hecho también Y Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cae pipilla A boca jarro Cuidado que hay snipers por ahí Huimos por aquí Tenemos la torreta Pero no sé ni dónde ponerla Y va a caer a pipazo Y va a caer a pipazo No hemos podido poner Otra torreta Pero bueno Ha estado muy bien ese sanguinario Y esas dos bajitas finales A pipilla Porque no tiene ni balas Para el fusil de asalto Así que Que nada Ha estado bastante bien el final Con esa cámara de muerte incluida Perfecto para el equipo Hemos ganado No sé por cuánto Pero la verdad es que por bastante Vamos a ver A ver los marcadores finales Pues 161 Una partida tremenda Por parte de nuestro equipo Y un 26-10 Que bueno Se puede mejorar Está claro Pero me quedo contento Con el resultado Así que nada chicos Si os ha gustado Un like Comentad lo que os apetezca Y no os olvidéis Suscribiros por el canal Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao